miles de personas nos escuchan diariamente es su derecho a seguirlo haciendo lo que está en juego exa FM y democracia M encarnamos la libertad de expresión con periodismo crítico ocho con cuatro si están averiguando los oyentes reiteradamente cuál es la situación vamos a ver si conectamos después de breves instantes que demos paso a este tema que también es muy importante para la urbe vamos a hablar con el señor vice alcalde a ver cómo está su situación legal él ha entregado entiendo a sus abogados una definición de esta naturaleza pero quienes tienen que definir captura detención y pena son las autoridades judiciales y eso cómo estará bien puede bien puede enviar el doctor caupolicán a toda la fuerza pública tiene comando en esa fuerza pública y a todas las autoridades el doctor caupolicán podría determinar que lo aprecen al vicealcalde de la ciudad veamos qué qué ocurre en las próximas horas ahora patricio álvarez y permiso permiso arquitecta angélica áreas es usted nuestra primera y distinguida invitada como dama y como funcionaria directora ejecutiva del instituto metropolitano de patrimonio nos nos envía el la alcaldía de quito el consejo municipal nos envía a la arquitecta áreas a efectos de poder compartir algunas injetudes sobre el cumplimiento del código de la construcción ahora que el tema de la falla de quito no parece ser un tema más parece ser un tema muy serio muy complicado con muchísimas sospechas de que pueda pasar en la ciudad de quito hemos tomado contacto con con investigaciones que han realizado algunos arquitectos quiteños y nos encontramos que en la historia de nuestra capital desde la época prácticamente de la conquista no quito ha tenido estos eventos reiteradamente y luego en etapa de la colonia la etapa republicana registra igualmente cualquier cantidad de acontecimientos y siempre las autoridades han tenido que estar cuando quito era prácticamente una pequeña franquita que franquita que nuestros padres la conocieron en el centro histórica y que avanzaba hasta la avenida colón eso en los años 60 donde también nosotros en mi caso soy mayor que ustedes aparentemente salvo que ustedes se hagan los guambritos distinguidos invitados caramba estoy saludando y agradeciendo la presencia del ingeniero álvarez del arquitecta ya lo dije angelicarias y de hermel mi distinguido y querido amigo el ingeniero hermel flores como ustedes quiero ejercitar un diálogo que instruya la población ecuatoriana residente en quito para que tomemos conciencia de lo que debemos y tenemos que hacer cuando nos corresponda generacionalmente construir nuestra casa muchos ya hemos comprado lo hemos hecho qué sé yo departamento casa los departamentos para la clase media media baja media alta todas las clases medias que habitan la la urbe quiteña nos hemos beneficiado en estos últimos años en ese lado sí un poco del boom el boom que que vino igual que el primero en los años 70 nos ha ayudado a financiar una vivienda este segundo boom y entonces no estamos cumpliendo adecuadamente con los códigos con las exigencias hablemos primero del código y la pregunta es general se está cumpliendo ese código hermel buenos días a todos muchas gracias a estimado gonzalo por venirnos conversar con directas personas las que están compartiendo este panel el tema no es no se puede precisar con tanta exactitud por cuanto hay diferentes situaciones que que se dan a partir de los códigos porque aplicación códigos digamos vigentes se han habido algunos algunos el primero cuando galo plaza fue presidente a partir del sismo que ocurrió en el año 49 en empato claro el trabajo a un experto de eeuu y se hizo el primer código de construcción posteriormente no no se aplicó ese código seguramente por la falta de difusión también como siempre ocurre con estas situaciones la falta de control la falta de quien lidere digamos estos temas a nivel nacional sobre la necesidad de aplicarlo posteriormente lo que se ha venido a aplicar se aplicó digamos hasta antes del año 2000 fue en lo que tiene que ver con la parte sísmica el el vc que se llama el uniform building code de eeuu que obedecía a otra realidad y eso de la parte sísmica se lo consideraba acá aunque para los temas del diseño propiamente dicho en hormigón armado el diseño de estructuras metálicas siempre nosotros utilizamos normas internacionales y en este caso más las de eeuu la pregunta sería cuál es el modelo que conviene a quito claro bueno en el el que usted menciona no es el adecuado bueno a partir del año 2000 se tuvo el primer la primera zonificación sísmica del ecuador ahí se identificaron cuatro zonas sísmicas y la la que más más peligrosidad se se puso fue a la igual a la zona costera que sigue acá pero con una con una aceleración que se llama le dicen los técnicos la aceleración de 0.4 en ese tiempo se identificó que era la que que coincidía con lo que tenían también en Colombia y en Perú 0.4 de la aceleración de la gravedad esto se se reformuló a través del convenio que se firmó con el MIDUVE en el año del 2008 y se puso en ejecución a partir de enero del año anterior el nuevo mapa sísmico aunque el mapa se terminó antes pero hubo varias situaciones que usted conoce Gonzalo que no se le dio celeridad en cuanto a la aprobación ahí en cambio la mayor zona la sigue siendo la zona costera pero la aceleración es de 0.5 G es decir ¿por qué digo yo esto? ¿por qué cito estas cifras? porque varias construcciones se edificaron con la norma que estuvo vigente en el año 2000 y se diseñaron digamos hasta que estuvo vigente este capítulo a partir de enero del año anterior ¿cuál zona de Quito para identificarla? ah bueno en Quito es una sola una sola aquí tenemos la norma actual es 0.4 0.4 G es una una bastante bastante alta pero sin embargo hay otros temas que eso no significa necesariamente que quiere decir que vayan a producirse eventos sísmicos de esas magnitudes los temas son otros los daños se producen por otras cosas a veces la como usted refería Gonzalo antes de la entrevista más del 60% de las construcciones se realizan de manera informal y no es solo aquí en Quito es a nivel nacional ahora que nos ayude la directora de patrimonio a cuáles construcciones les llamamos informales aunque lo lo suyo es otra especialidad pero como debemos entender como ciudadanos y ustedes como profesionales ingenieros como profesionales arquitectos cuál es el tipo de construcción informal el que se deja llevar por el instinto del señor albañil prácticamente donde no 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 protagoniza ni el diseño ni las partes o tramos que hay que respetar y que corresponde cumplir a los profesionales hechos para aquello donde no se respeta nada sino que se actúa con intuición con un poco de que podríamos decir de habilidad tal vez es una habilidad y y dónde están ubicados esos cuadrantes de vivienda en en barrios populares en en nuevas urbanizaciones entre comillas el descuido de tal vez la autoridad que controle esto y el poco afecto a la misma profesión de los señores ingenieros y arquitectos que a veces por ganar el dinero simple y llanamente le dan gusto al tamaño del bolsillo del que se atreve a construir paredes que puedan afectar a todo el vecindario tenga la bondad bueno buenos días justamente las construcciones informales en el a nivel de todo el país se dan por varias razones recordemos que las normas de edificabilidad y de construcción en el país son son posteriores son son relativamente nuevas entonces justamente el hay en momentos en que primero prima la cultura la cultura de las personas que están acostumbradas a a construir justamente sin el apoyo de un profesional el mucho tiene que ver también los asentamientos irregulares que se hacen en zonas de riesgo el si efectivamente estamos hablando hay zonas prohibidas hay zonas prohibidas ¿por qué prohíben a esas zonas ocupar con edificaciones? justamente partimos de los mapas de riesgo ya el tienen al día en el distrito tenemos al día los mapas aún así por ejemplo ya desde épocas inclusive antes de la de la conquista ya se sabía y todos sabíamos que en las quebradas no hay que construir en algún momento se perdió este este norte y la gente empezó a construir en las quebradas y en las laderas de los ríos si existe mucha informalidad pero también prefiere la gente construir vea usted ese río San Pedro solo a lo que uno pasa es repleta de pequeñas casitas pero que pertenecen a clase media alta o algo por el estilo no es gente que tiene y que le seguramente le gusta vivir junto junto a la la cañada al río no sé por qué ocurre aquello bueno yo creo que hay que compartir las responsabilidades simple las zonas de riesgo deben ser prohibidas para ser habitadas desde la norma ahora sí en estos momentos podemos decir que nuestro PUS nuestro plan de uso y ordenamiento territorial plan de uso y ocupación perdón es coherente con las zonas de riesgo que están determinadas en los mapas antes no ocurría y siempre y eso lamento decirlo la norma municipal o las normas a nivel nacional van un poco atrás de las dinámicas sociales las dinámicas económicas entonces justamente avanzar la dinámica de la corrupción y también lamentablemente hay que decirlo yo he visto algunas maravillas en los mapas municipales de usos de suelo y yo ahora podría decir que ya no se ve tanto como se ve antes justamente con cambios de usos de suelo a zonas que no debería haberse construido pero bueno eso se va avanzando poco a poco en la municipalidad y se van ¿cómo ejercitan ustedes el control desde el área de patrimonio? porque el patrimonio yo le tenía le consideraba a los escenarios o a los edificios que constituyen un activo importante para la ciudad propiedades municipales que hay que cuidarlas que hay que preservarlas yo pensaba que eso era el patrimonio de la urbe ¿no? pero el patrimonio es todo más o menos eso nos está haciendo entender si ustedes fueran tan amables en contribuir don Patricio Álvarez constructor presidente de la compañía Álvarez Bravo ¿cómo más bien dar la vuelta a la interrogante y a las respuestas que necesita la ciudadanía conocer por qué tanta inobservancia del código de la construcción por qué se exige a unos y no se exige a otros por qué hay descuido de de seguimiento no sé cómo explicar pero mire usted que todo el esfuerzo que hicimos de concienciar socializar el tema de la elaboración de un código nuevo de la construcción prácticamente hasta este momento no ha servido para nada siguen construyendo a ojo de buen cubero por ponerlo en esos términos que hay que decir de verdad en este en este escenario bienvenido y muy buenos días Patricio la los oyentes de la cadena democracia están para escucharle gracias Gonzalo buenos días y gracias por la invitación el código de la construcción la norma ecuatoriana de la construcción en el año como bien lo dijo el en el año pasado ya fue una ley y a criterio de muchos estructurales está bien redactada y está incluso en ciertas partes ¿cómo se llama la especialidad? ingenieros estructurales en ciertas partes incluso hasta es un poco exagerada a veces le premian como decía el ingeniero Sigifredo Díaz que es nuestro calculista decía ¿por qué le dan tanta bondad a las estructuras metálicas? más bondad a las estructuras metálicas que las estructuras armigón hay cositas que yo creo que se deben ir todavía puliendo pero ya está mucho más estricta como decía ya en Quito en el Ecuador en sí se dividió en seis zonas sísmicas y cada zona tiene su aceleración para poder calcular las fuerzas que genera un sismo como sabemos la aceleración nos va a dar y la masa nos va a dar la fuerza que está actuando en una estructura entonces tenemos ya afectaciones de acuerdo a las zonas entonces ya la norma de la construcción es más exacta pero la pregunta es ¿qué pasa con esta norma? de aquí en adelante este conjunto de normas de aquí en adelante al menos el municipio de Quito está mucho más estricto de lo que era antes y está controlando mucho más las construcciones de todo ¿qué departamentos vigilan esto? bueno el departamento de control de control de la ciudad de control metropolitano creo que es y controlan todas las obras entonces todas las construcciones nuevas yo entiendo que ya van a estar regidas de acuerdo a los códigos pero que resulta que en edificios y el señor alcalde apuesto a gente confiable o a sus panas yo creo que está bien manejado y cada vez se hacen nuevos intentos y se está buscando empresas que colaboren con el municipio y se están nombrando nuevas entidades colaboradoras porque la realidad es distinta por eso me permito preguntarle pero justamente es por eso el tema es que no es lo que va a pasar de aquí en adelante con las construcciones nuevas sino que ha pasado con las construcciones anteriores estamos imputando a la administración alcaldicia de estos días tenemos una cantidad de construcciones que no están de acuerdo a las normas incluso hay construcciones que tienen planos aprobados que se diseñan de acuerdo a las normas pero el constructor no tiene a veces yo pienso que una construcción de un edificio se la debe hacer un ingeniero si viene un arquitecto para no cometer ciertos errores que a veces uno ve cuando ve edificios por ejemplo el otro día me quedaba asustado yo viendo que una tubería de desagüe que son cuatro pulgadas son once centímetros pasa por la mitad de una viga le cruza vertical y horizontalmente a una viga eso es algo pavoroso algo que no se puede hacer pero entonces el problema en edificios digamos que se los puede solucionar con el código de aquí a futuro pero que pasa con lo anterior en el año 92 se hizo un estudio lo que ya está instalado dice usted que pasa con lo que ya está instalado ponga atención arquitecto ponga atención ingeniero maestro de obra en el año 92 se hizo un un proyecto para el manejo del riesgo sísmico de Quito en aquel día de Yamil Maguero ahí se se aquí intervinieron todos los profesionales ahora actuales muy reconocidos en la en la ingeniería tanto en geología tanto en estructuras y todo y es terrible lo que aquí dice lo que lo que puede ocurrir aquí en ese tiempo que creo que la población de Quito era un millón y medio habla de doscientas mil personas van a morir el rato que exista un sismo fuerte en la zona de Quito más todos los daños que vamos a tener en infraestructura por ejemplo agua potable nos quedamos no sé qué tiempo sin agua nos quedamos sin alcantarillado nos quedamos sin los víveres sin energía eléctrica y entonces se hace un estudio que es este y se proponen algunas cosas en este estudio y este estudio lo tenemos y es es interesantísimo y valer la pena estudiarlo y actualizarlo si es posible para poder tener una un proyecto de qué hacer y para mí lo más importante es hacer algo con ese 60% de construcciones que están informales se debería hacer ¿qué se puede hacer? a mí se me ocurre aquí si intervengan todos ¿qué se puede hacer con esa infraestructura ya instalada? bueno a mí se me ocurre que en esto que ya está que ya existe se le debe reforzar de alguna manera ese tipo de vivienda se debería hacer una especie de como hacen los médicos ¿no? el año de ¿cómo es que le llaman ellos? de rural de rural deberíamos hacer aquí un año de rural también para los universitarios especialmente de ingeniería civil o de arquitectura que vayan a tratar de ver qué pasa con estas construcciones y proponer algo sacar algo para que esas construcciones por lo menos tengan una habitación segura o más o menos segura y tratar de sacar fondos internacionales para financiar este tema porque realmente el rato que nos ocurre una desgracia como un terremoto cerca de la ciudad de Quito vamos a tener aquí una catástrofe brutal y verán aquí en este estudio va a haber muerte va a haber muchísima muerte en este estudio se dice que los riesgos de Quito son dos sismos uno en la zona de Pedernales que ya ocurrió y otro al oriente de Quito que obviamente ellos calculan aquí algo de 6 grados 6.5 algo así y bueno el primero ya lo ya lo apuntaron así espero que no lo apunten al segundo pero entonces hagamos algo por toda la población que tenía por todos nosotros porque tampoco es justo que uno que hace las cosas con responsabilidad que hace los edificios cuidándose hasta lo más mínimo en las normas y exagerando los cuidados estructurales para que los edificios sean totalmente resistentes el rato de un terremoto me toque a mí en un restaurante que estuvo mal construido y desaparezco yo y toda mi familia entonces también es buena idea la de calificar los proyectos yo oía a Hugo Yepes ayer que decía pongamos los sellos los sellos de cuál está mejor cuál está peor calificarles a los proyectos obviamente eso involucra una inversión y un estudio pero deberíamos tener eso repítanos ingeniero Yepes lo que usted dijo ayer tenemos una falla precisamente de unos 50 kilómetros de largo también ¿no es cierto? entonces estamos hablando que la ciudad de Quito empezó a desarrollarse en el bloque levantado de la falla geológica de Quito y ahora no sólo que ocupa los 50 kilómetros de largo sino que se ha desbordado a lo largo de los flancos de la falla y en el valle interandino en donde están saliendo las últimas ramificaciones de la falla estamos hablando de que hay cerca de 3 millones de personas viviendo sobre una falla activa y que no podemos decir bueno vamos a reubicar la ciudad vamos a prohibir vamos a hacer nada sino que la línea de defensa sobre esto es el bajar el disminuir el conocer en primer lugar el peligro y la vulnerabilidad de las estructuras actuar sobre el peligro es decir la posibilidad de temblores del hecho de que la falla está aquí y la vulnerabilidad que es lo que concluye y nosotros como ciudadanos de Quito como autoridades de Quito hemos estado siempre concluyendo sobre una zona de alto peligro básicamente sin tener mayor conciencia de que estamos viviendo sobre esta falla geológica y mucho de eso está también relacionado al hecho de que esta falla a pesar de que se ha movido un poquito no ha tenido los grandes sismos todavía como las ciudades aledañas como el resto de esta estructura la ciudad es muy diversa ¿no es cierto? entonces tenemos una ciudad antigua tenemos una ciudad informal y tenemos una ciudad que va por el código y en donde la ciudad que va por el código no llega al 30% pero porque Quito está sobre la falla geológica entonces a uno le da exactamente lo mismo estar parado en el aeropuerto antiguo que en Quitumbe cuando hay una falla de un terremoto de magnitud 65 en Quito le da exactamente igual entonces no satanicemos como se satanizó después de 1987 la González Suárez no satanicemos del occidente no satanicemos los valles no nos dediquemos a hablar de ellos sino de toda la ciudad y de los dos millones y medio de habitantes que están en la zona conurbana y un poquito más hallada en los valles pero o sea el modelo antisísmico debe ser uniforme en toda la urbe sismo resistente porque pero además entonces yo creo que sí vale la pena dejar esta idea ¿qué tan vulnerable es mi edificio? hay la manera de verlo pero se tiene que hacer de medirlo a nivel de los ingenieros estructurales los que saben pero se debe tener una medición pública de eso la pregunta que inquieta Hermel Patricio Angélica es la que seguramente y en silencio prácticamente en silencio o individualmente nos hacemos ¿y qué qué tal estará mi edificio donde compré mi departamento? Estructuralmente ¿de qué estoy hablando sobre este edificio donde duermo? ¿dónde vivo? ¿dónde mantengo a mi familia? ¿dónde están mis chicos? ¿dónde vienen a visitarme mis nietos? Increíble que yo mantenga una actitud negligente sin conocer por lo menos decirle al administrador del edificio o a la señorita administradora vea vamos a ver con un ingeniero del municipio ya que no quieren ni contribuir con alícuotas los señores porque esa es la realidad de ay que estamos tan pobres y vienen todavía desde el mismo edificio a solicitarnos más alícuotas cuando es el principal activo el principal patrimonio de la familia es el lugar donde uno vive no tenemos conciencia de esta de esta realidad y no sabemos por eso dice el señor ingeniero si dice que sabemos de nuestro edificio donde estamos viviendo usted sabe estimado amigo oyente hasta en los edificios de los pudientes de los ricos si hay fallas estructurales que no han sido localizadas medidas o detectadas y pueden haber y pueden haber si la autoridad nunca se ha dado ni una vuelta y pasan silbando en el municipio superesa administrativa muchísimos sectores muchísimos funcionarios nunca por lo menos hacen un muestreo de una visita a las cosas que están bien y a las cosas que están súper mal o medianamente cumpliendo las leyes las normas este código al que lo estamos trayendo oculación y el cual nos va a explicar perdonen esto a esta mezcla de crítica pero de realidades que nosotros tenemos que disimular en los medios de comunicación primero porque no tenemos un conocimiento adecuado de cómo están las cosas pero el instante en que rebasemos Dios no quiera a cinco kilómetros de profundidad algo así como seis seis cinco en el tamaño ustedes saben lo que va a ocurrir usted como como profesional es un ingeniero civil y un arquitecto saben lo que va a ocurrir cómo no le van a decir al alcalde esto es prioridad señor alcalde no se descuide el rato que le toque este turno mal ha dado en la historia de su presencia al frente de la alcaldía de Quito y mueran doscientas mil personas en un sismo que rebase los seis puntos con una no profundidad de diez kilómetros de quince kilómetros que podría digamos frenar el saldo de muertos que podía haber no estoy exagerando verdad que no estoy exagerando ingeniero usted quiere angélica justamente lo que quería contarles es que a partir del sismo del 16 de abril se empezaron a formar mesas de planes de emergencia en el municipio de Quito yo soy parte de una principalmente la relacionada con patrimonio cultural pero en estas mesas justamente se ubicaron las zonas de riesgo se ubicaron todas las edificaciones informales y cuáles áreas en Quito son las que tienen más cantidad de estas edificaciones informales y se plantearon comisiones con técnicos especializados para hacer inspecciones urgentes en todos los inmuebles paulatinamente porque son miles en Quito unas inspecciones que revisen las estructuras de estas edificaciones principalmente para para un poco presionar a los propietarios porque mejor en las condiciones el otro tema importante en el que se ha trabajado bastante respecto ya y ese sí es mi tema respecto al patrimonio cultural tenemos en el centro histórico por ejemplo edificaciones que ya están constituidas desde hace siglos algunas obviamente no siguieron ninguna norma de construcción si han aguantado algunos terremotos algunos sismos fuertes pero esto no es para cruzarnos de brazos más bien en este momento estamos avanzando con la UNESCO una evaluación por manzanas en el centro histórico de Quito porque requieren reforzamientos principalmente por la falta de mantenimiento que tienen las edificaciones los propietarios se han descuidado en muchas ocasiones van 40 60 años sin darle mantenimiento a las edificaciones y justamente por su método constructivo que es de tierra cruda una edificación sin mantenimiento en un sismo en cualquier sismo se se tierra cruda es del adobe o el tapio exactamente entonces hay acciones que están avanzando pero sin la colaboración de los ciudadanos es imposible que podamos dar un vuelto pero allí el código pues que sanciones no dicen los señores constructores que nos cumplen como el caso de afirma Álvarez nos cumplen le prometo que nos cumple y no no es por nada pero el señor o el señor suarco también está cumpliendo porque tienen que ser solamente esas las figuras cupulares en la atención al código y no todos porque otros no cumplen con con las exigencias que emanan de ese código que ustedes configuraron pero no para adorno sino para que sea cumplido y cuál es la autoridad que tiene que hacer cumplir ese código señor ingeniero Hermel Flores lo que quería es quizás complementar del tema que estamos conversando porque el problema no sólo está en la construcción en las edificaciones que se han realizado en la informalidad sino lo que mencionaba Hugo la vulnerabilidad hay un término que significa que las edificaciones tienen sus características propias que las hace a unas más o menos que puedan compararse con otras edificaciones que puedan resistir adecuadamente los sismos que a veces no está sólo por la capacidad que tenga la estructura de resistir un sismo sino por la configuración ahí viene la parte arquitectónica por la configuración podría inducirse a que la edificación tenga problemas cuando se produce un sismo y más aún cuando se hacen construcciones que van creciendo en el tiempo sin ningún control entonces la configuración hace ahorrar dinero indudablemente indudablemente que también ahorra dinero por qué porque todo puede puede incluso modularse de mejor manera en cuanto a la estructura claro una estructura irregular cuesta más que una estructura regular es indudable eso no hace falta mayor análisis podría poner algún ejemplo por ejemplo cuando se construyen edificaciones con unos tremendos voladizos que llamamos nosotros es decir unos volúmenes que salen de la construcción más o menos como un poco para exagerar lo que se construyó en la mitad del mundo esas son edificaciones que no se recomiendan en sitios sísmicos por la forma que tienen indudablemente que debe haber debe haber sido calculado debe haber sido calculado para que resista un sismo porque el ingeniero estructural que lo hizo es una de las personas creo yo con un conocimiento y una experiencia bastante pero le dan plata y mete la firma se introduce se introduce estos elementos para yo diría para concretar una idea que tuvo el arquitecto que hizo ese diseño la idea darle esa forma esa era la esencia del proyecto entonces estos elementos también inducen vulnerabilidad entonces a donde voy con esto de que como las edificaciones formales hablando de Quito se construyeron de acuerdo a las normas que estaban vigentes en ese tiempo en ese tiempo entonces han ocurrido dos cosas que hay un avance tecnológico que permite tener más elementos que permiten a su vez tener más conocimiento de cómo construir en la ciudad ¿no es cierto? por eso se van cambiando las normas entonces ¿qué quiere decir eso? si una edificación se construyó con esas normas yo en mi primera intervención a propósito leí un un datito que parecía muy simple que dije que Quito con la norma anterior estaba para el factor Z zonal que se llama la norma era 0.4 y ahora es 0.5 entonces ¿qué significa? que edificaciones que se construyeron con la norma anterior ahora pasaron a ser vulnerables porque no cumplen con la norma que está vigente no sé si me explico con esto porque ahora deberían deberían entonces ahí viene el tema de su preocupación Gonzalo la misma la misma norma tiene un capítulo que se llama riesgos las fueron aprobadas en enero del año pasado que se denomina riesgo sísmico evaluación y rehabilitación de estructuras hay un capítulo de la norma que requiere también ser aplicado para estos casos ¿no es cierto? entonces ¿o qué significa que para que puedan dormir mejor las personas como era su exhortación Gonzalo deberían hacer una evaluación estructural con un ingeniero especialista primero para ver si la edificación si es que es antigua más aún para ver qué está sucediendo en el caso de que se pudiera ocurrir un sismo como lo estaban mencionando aquí que daría ya sustos si nosotros leemos el trabajo que lo mencionó hace un momento Patricio es para no poder dormir es para no poder dormir entonces esa es la receta podríamos decir de que hay que hacer evaluaciones estructurales individualizadas individualizadas esto le sugiramos a o debemos sugerir debería a Gabriela Larriategui ella es yo diría la directora de la agencia metropolitana de control y es la supervisora la señorita como parte de la seguridad que se debe promover para seguridad para la vida de la gente el municipio debería emitir una ordenanza en la cual se vaya por niveles ¿no es cierto? porque todo no va a ser posible hacer de una sola ¿qué pasa con los hospitales? con las escuelas con las subestaciones eléctricas con la provisión del agua que tenemos aquí tiene las seguridades adecuadas como para lo que la misma norma establece y que le denomina y establece requisitos especiales para estructuras de ocupación especial y para estructuras esenciales ahí habla de los hospitales habla de las escuelas de los colegios de los centros públicos con la experiencia que hubo lamentable del terremoto de Pedernales varias edificaciones esenciales se fueron al suelo el hospital del IES de Manta dañado las clínicas dañadas en Porto Viejo igual edificaciones esenciales que deben seguir funcionando y su estructura no debe colapsar a pesar de que se produzca un sismo severo para eso deben diseñarse esas edificaciones entonces yo diría que hay que ir por niveles también se habla de seguridad se habla de que hay los espacios donde estar seguro cuando ocurre un sismo pero que pasa con los hospitales se ha hecho una evaluación para determinar de que esos puedan resistir un sismo severo yo considero de que como no estuvieron las normas cuando muchas desedificaciones se construyeron de tal manera que estén en esa propia categoría que establece la norma estaríamos nosotros en una manera deficitaria entonces pero a nivel ya es más complejo tratar de ayudar como mencionaba Patricio en general para todas las construcciones informales tiene un costo eso tiene un costo pero yo creo que debería entrarse por planes pilotos el municipio que escoja por ejemplo una zona una zona de edificaciones que son bastante vulnerables que no hace falta hacer mucho análisis si observamos la periferia de Quito es una vulnerabilidad terrible 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 escoger uno de esos y ir haciendo de tal manera de que se pueda optimizar recursos porque hablo de optimizar recursos porque se puede establecer y sistematizar elementos de reforzamiento estructural los que hacía referencia Patricio de construirlos de manera a gran escala es decir para optimizar costos no es cierto se puede establecer ese tipo de elementos de reforzamiento de tal manera de construirlos en serie para que no salga tan caro yo creo que ahí se podría incluso utilizar los mismos o la misma concepción que tiene la los bonos de vivienda que dan para la parte social no es cierto establecer en la costa ya tienen ahorita con el problema del sismo tienen hay un bono para reparación y reforzamiento de viviendas lo mismo se puede establecer aquí buscar un mecanismo de tal manera escuche señor alcalde es una muy buena sugerencia esto si no se hace eso no se va a poder hacer nada claro o sea no hacemos nada yo suelo decir de la urbe el gerente de la ciudad que es nuestro respetable alcalde en donde se ha quedado corto según los constructores de marca como ustedes Patricio yo considero que la alcaldía debería pensar debería analizar y diseñar un un plan un plan de de ayuda de solución a la ciudad el momento en el que exista el evento porque en algún momento todos sabemos que lo puede ocurrir y ese plan es a ver qué hago yo con el alcantarillado cómo soluciono el alcantarillado cómo soluciono el agua potable cómo soluciono la energía eléctrica como en cuanto a los servicios de la ciudad pero también hay que pensar que la gente que está en estas viviendas vulnerables tienen un riesgo extremadamente alto y creo que por ahí se debe se debe iniciar se debe iniciar como como estábamos conversando se debe iniciar buscando cómo asegurar la vida de esas personas ¿sabe cuántos cuántos habitamos cuántos habitamos encima de la falla de Quito ayer justo le decía ingeniero Hugo Yepes cuántos miles o millones millones de personas vivimos en una falla activa como la que estamos estamos analizando tenemos una falla precisamente de unos 50 kilómetros de largo también ¿no es cierto? entonces estamos hablando que la ciudad de Quito empezó a desarrollarse en el bloque levantado de la falla geológica de Quito y ahora no sólo que ocupa los 50 kilómetros de largo sino que se ha desbordado a lo largo de los flancos de la falla y en el valle interandino en donde están saliendo las últimas ramificaciones de la falla es una realidad que no la podemos soslayar estamos hablando de que hay cerca de 3 millones de personas viviendo sobre una falla activa y que no podemos decir bueno vamos a reubicar la ciudad vamos a prohibir vamos a hacer nada sino que la línea de defensa sobre esto es el bajar el disminuir el conocer en primer lugar el peligro y la vulnerabilidad de las estructuras y ante la imposibilidad de actuar sobre el peligro es decir no le podemos poner unas grampas a la falla tenemos que actuar sobre la vulnerabilidad el riesgo es el producto de fundamentalmente dos cosas el peligro es decir la posibilidad de temblores del hecho de que la falla está aquí y la vulnerabilidad que es lo que concluye XFM ok ahí está 3 millones de personas habitamos sobre la falla yo estoy en la loma del batán cuánta gente está en la loma vecina ayer había una lista de los de los territorios que podrían resultar afectados pero naturalmente los campeones están en el valle ¿no? y y la gente de todo esta circunscripción llaman de de la urbe si quisiéramos hacer un estudio del estado estructural estructural de las casas en su conjunto ¿a quién acudimos? ¿nos manifiesta? Marlon Marlon ¿no es el colega periodista? no, no es un ciudadano de nombre Marlon si quisiéramos hacer un estudio del estado estructural de las casas en su conjunto ¿a quién acudimos? ¿a la agencia metropolitana de control? a los a las supervisoras solamente me dieron el nombre de Gabriela pero ya le ya le dije ahora si usted fuera sí pero permítame unos cinco minutitos para que la gente intervenga pueden ser profesionales pueden ser ciudadanos enterados pero me encantaría que fueran constructores de buena fe y si quieren consultar los de mala fe también que deben estar sonrientes este momento tengan la bondad de llamarnos y decirnos si yo cometí no del nombre pues no pero yo cometí las siguientes negligencias que ahora veo no fueron de mala fe pero también la gente exige y la competitividad cuando uno vende un departamento o una casa es que sea barata cuál podría ser el costo de preferir una oferta de vivienda barata si 25 23 290 25 59 555 Francisco Patricio Pérez al aire muchísimas gracias licenciado Rosero una felicitación por los programas de interés social de interés comunitario esa es la opción de la radio y adelante contra todo tumulto que se le venga encima porque le admiro por su valentía y su frontalidad ante todas las circunstancias que se le habrán presentado a lo largo de su vida estamos expectando el momento más cumbre de su carrera creo yo la pregunta es esta ¿qué pasa con la burocracia municipal que regula las construcciones? métase usted a ser con un profesional con un profesional ahora usted está tocando otro punto que el profesional sea bueno también ¿no? con un profesional una remodelación de su casa encuentra una cantidad insospechada de trámites de papeles de documentos que prácticamente lo vuelven imposible mientras que en la informalidad construyen hacen y realmente no pasa nada no es ese un factor terrible que puede correr en contra de la comunidad está escuchando el señor alcalde ojalá no estoy preguntando ojalá y si no esté escuchando por su agenda su multiplicidad de ocupaciones a veces no tan prioritarias como esta que le indiquen pues o si es posible yo le mando las grabaciones de lo que la gente está manifestando esto último de patricio pérez ¿qué le parece? no le conozco pero me grabé el nombre y el apellido pero ¿qué le parece a usted don patricio lo que dice su tocayo? tiene toda la razón es muy conflictivo llegar a tener unos planos aprobados los permisos de construcción las licencias es extremadamente conflictivo en eso tiene toda la razón incluso sacar permisos de habitabilidad y hacer los trámites municipales a veces por un estudio de vial un estudio de tráfico pasamos dos tres meses todavía eso no se ha solucionado algo ha mejorado no lo niego pero todavía existe ese problema 2523290 2559555 Santiago bienvenido muy buenos días ciudadano buenos días señor Rosero muchas gracias por la oportunidad bueno yo lo que quería es que el municipio tiene que realizar una campaña y evidentemente tiene que hacer cumplir la ley en la mano nosotros lo que vemos señor Rosero desgraciadamente en nuestro país que nos fascina demostrar que estamos en el tercer mundo es la falta de autoridad y cumplimiento de la ley yo digo usted ve muchas casas construidas precariamente que ni siquiera las pintan pero tienen antenas de telecables entonces es una ciudad que crece en el desorden porque no hay sentido de la autoridad y la corrupción campea no solo en Tito sino en el país muchas gracias así es Santiago totalmente de acuerdo Angélica bueno voy a hacer a responder las dos inquietudes no continúe bueno justamente un ratito más Galena respecto a la tramitología municipal ha sido un tema muy preocupante desde el inicio de la alcaldía se han hecho inclusive mesas de trabajo con con los ingenieros con los arquitectos con los constructores en general para la optimización cuesta cuesta bastante porque además hay una burocracia institucionalizada de muchos años sé que se han logrado algunos hitos lenta perezosa que le conviene que los trámites sean lentes desde luego le conviene que haya muchas manos revisando y son sinvergüenzas que se han pasado como veinte veinticinco años haciendo de las suyas en la administración es muy pesada la burocracia municipal aún así yo insisto se han logrado cumplir algunos hitos por ejemplo algo muy importante es que se va a aumentar la cantidad de entidades colaboradoras que revisan los proyectos esto yo creo que va a agilitar un poco los procesos como dice que va a ser el mecanismo tal vez ideado por el mismo bueno el tema ya de las entidades colaboradoras que colaboran justamente en la revisión de los proyectos arquitectónicos en este momento es el colegio de arquitectos buena nota pero justamente para que haya más agilidad pero que no se no se haga a sus panas en el municipio claro justamente señor presidente del colegio más bien ahora lo que se quiere hacer es contratar más entidades colaboradoras para que incluso haya una sana competencia puede ser la academia puede aplicar digamos varias ramas o varias entidades lo que había sugerido creo que usted Hermel no patricio fue una especie de conscripción o algo por el estilo pero pero esto tiene que ser gente que son profesionales no para que pagan pasantías gente especializada y lo que dice la Angélica debe haber la competencia creo que eso está faltando que este tema de la entidad colaboradora esto ya viene de años o sea desde el comienzo había justificaciones bueno que la gente no estaba entrenada que una cosa que otra pero ya empieza la entidad colaboradora patricio el tema el tema el tema Gonzalo de la parte sísmica creo yo es hacer entender a las personas el verdadero problema hacer entender el riesgo a todo el mundo que todos sepamos el riesgo para que ya venga de parte del ciudadano el tener un comportamiento para tener estructuras sismo resistentes eso es una escuela que tenemos que tener como tienen en Chile por ejemplo el guagua nace en Chile y va oyendo sismos 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 y cuando es grande él no hace una casa que no sea sismo resistente eso es lo que tenemos que tener acá no que nos vengan a controlar que nos vengan a ver de tal manera que cuando un constructor esté haciendo un edificio tenga la conciencia de que lo tiene que hacer bien y que obviamente tengo que contratar un ingeniero que sepa hacer una estructura no un arquitecto que sabe de espacios pero no sabe de estructuras y no cometa errores porque se ven errores el código está está el código ya está el código ya podemos utilizarlo y utilizarlo bien pero hay detalles por ejemplo detalles como como hago una unión viga columna en donde traslapo los hierros que cantidad de estribos tengo que colocar aquí o más allá eso por ejemplo los arquitectos no lo saben y es importantísimo el detalle en una estructura es importantísimo porque eso es lo que le da la calidad de sismo resistente a un edificio no el tamaño no el yo que sé la cantidad de hierro a lo mejor tiene mucho hierro pero el detalle está mal hecho el edificio tiene problemas que interesante el problema es que tenemos una comunidad de avispados también Magdalena si buenos días señor yo le agradezco mucho que me dé la oportunidad de hablar aunque sea un momentito porque sé que hay algún personero del municipio yo vivo aquí en la comarca en Cumbayá una cuadra una cuadra de la San Francisco aquí tenemos la edificación de los arquitectos Soascof que tiene siete pisos y quería saber si hay una ordenanza que puedan levantar siete pisos en una manzana porque solo era permitido hacer tres pisos y yo no sé nosotros hemos hablado aquí en la comarca y yo he oído de muchas personas que han existido coimas que han pagado mil dólares a los Soasco por cada metro cuadrado para poder edificar edificar edificios de siete a ver no deben haber pagado al al señor Schwarco o a la familia Schwarco debe ser al al que permitió pues entonces si estamos frente a la universidad no creo que allí se deben construir torres entiendo que debe haber una prohibición porque está en un escenario que podríamos decir un escenario más abierto usted tal vez nos pueda ayudar Angélica bueno se pueden construir torres si se pueden si justamente el la norma que regula la edificabilidad los el número de piso desde el PUS acaba de ser actualizado justamente en este último mes y ahí es donde se establece el número de pisos es el el tipo de ocupación que tendrá que habrá en cada sector de la ciudad entonces efectivamente lo que hay que revisar es eso si está cumpliendo el PUS ¿qué pruebas tiene más Galena? porque no no podemos descartar cualquier cosa al frente de los edificios Schwarco son siete pisos cuando solo se construían tres pisos todas las edificaciones eran de tres pisos dice dice que le ha agregado cada propietario seguramente desde el pequeño edificio pequeño de tres pisos a revisar más bien a revisar si es que la zona en qué sitio exactamente está quiere revisar Angélica esa edificación que usted la está mencionando para que tenga algún resultado de réplica administrativa de especialmente yo creo que sí se debería rectificar o por qué no entiendo por qué ni quién pudo haber pagado o solicitado que se pueda hacer semejante monstruosidad que lo único que daña es el entorno de aquí porque todos eran o casas o edificios de tres pisos y nada más y ellos tienen siete pisos algunas torres porque no es una son algunas torres y patricia usted está en otra línea telefónica tenga la bondad ya vamos terminando terminamos se nos liquidó el tiempo sí buenos días muchas gracias primero felicitaciones porque realmente el programa que usted maneja es de responsabilidad de respeto y ante todo con la verdad mire licenciado yo vivo aquí cerca del jito tenis los edificios que se están construyendo al lado alrededor del bosque son realmente han creado un caos realmente insoportable la mayoría de ellos no están habitados mi pregunta es la siguiente acaso no solamente observan si es que es permitido edificar pero si es que hay opción de vías de escape en un temblor en un terremoto toda la gente que va a bajar del bosque va a haber una catástrofe no por el temblor sino por la desesperación de la gente escapar muchas gracias en esto tiene toda la razón que le podemos contestar patricio bueno el municipio tiene ya su zonificación y en incluso existen proyectos especiales en los que se pueden realizar en terrenos grandes que se van unificando y se pueden conseguir más altura pero repartiendo las áreas de construcción y dejando en las plantas bajas más áreas abiertas y uno levanta la edificación en altura pero no aumenta no se incrementa el área de construcción en realidad pero la evacuación emergente de la gente que esté ese momento en el edificio ¿qué garantías tienen en el cumplimiento de exigencias que el código debe establecer para que hayan zonas de evacuación en caso de una emergencia quiero bueno tenemos un código de incendios para incendios o para cualquier tipo de emergencia sismos y todo eso y esos códigos los hacemos en los edificios incluso ya ahora utilizamos mucha tecnología por ejemplo nuestros edificios ahora tienen todo lo que son llamados por voz ya no por sirena entonces va indicando cómo se evacúan los edificios y cómo salen los edificios en sí incluso ya tienen un punto de encuentro dónde se tienen que evacuar cómo tienen que salir y todo eso pero yo entiendo que la señora se refiere más a la parte de vialidad cómo desalojo esa zona del bosque entiendo que lo que dice a través de las vías pero si es un poco más de movilidad no es cierto ya de eso ya viene de otros aspectos más de de la de la parte pero poniéndose un poquito la mano en el pecho qué nos falta en términos de evacuación emergente en el diseño de las de los edificios especialmente yo diría que nada créame que las normas de incendio son muy muy fuertes muy exigentes lo que hay que cumplirlas nada más o sea hacer lo que lo que uno tiene que hacer cuando ustedes terminan de construir un edificio ¿quiénes van a revisar que todo esté cumplido? el cuerpo de hay un departamento del cuerpo de bomberos que revisan bueno no lo exagero revisan de cuarto en cuarto de techo en techo de pared en pared los splinkers las alarmas todo todo es exagerado el incendio y ahí acaba de pasar un edificio nuestro para incendio para todo este tipo de eventos y para mí fue exagerado no es demasiado la revisión que así que eso también hace que sea difícil la tramitología municipal yo quiero sacar mi premiso de habitabilidad pero me es muy complicado cumplir a pesar de toda la tecnología que le metemos al edificio igual no pasamos nos faltó una cosita muy pequeña en un lado otra cosita pequeña en otro lado que la tenemos que ir solucionando un comentario final de Hermel creo que en el tema este que siempre estamos preocupados y yo quiero aprovechar la oportunidad para agradecer esta radio que desde hace años siempre ha dado un espacio a un tema que es técnico se puede decir tiene sus connotaciones sociales indudablemente pero creo que es uno de los pocos medios que da espacio para tratar un tema de tanta relevanza para la seguridad de la población creo que hay muchos temas pendientes no sé si lo puedo únicamente mencionar Gonzalo de esta oportunidad que he tenido yo de estar en Manaví frecuente frecuentando algunas edificaciones visitando conversando con la gente y también por haber participado como administrador de los convenios para la elaboración de la norma creo que hay unos temas que están pendientes solo los voy a enumerar para que Gonzalo que es posible en algún rato se los pueda tratar en detalle porque creo que ameritan cada uno de ellos es necesario elaborar manuales y cartillas para la aplicación de la norma solo los voy a enumerar ahora el pensum de las facultades de ingeniería y arquitectura debe incluir la aplicación de la norma métodos y procedimientos de reparación y rehabilitación de edificaciones que eso no enseñan conformación del comité técnico permanente de la norma programa de concientización a nivel nacional de manera permanente desarrollar proyectos de investigación tendientes a mejorar y actualizar la norma todos los países la actualizan conforme va aumentando la tecnología y hay más información capacitación a nivel profesional y de obreros de la construcción elaboración de estudios de micro sonificación sísmica en ciudades de más de 100 mil habitantes que establece la norma pero solo tienen Quito Guayaquil y algo Cuenca estudios de vulnerabilidad sísmica de edificaciones públicas y privadas la actualización de la norma hay que actualizarla ya la parte sísmica se la terminó en el 2011 aunque está en vigente desde el año pasado desde enero pero se revisó en el 2015 se hizo una revisión pero toca revisar ¿por qué? porque la nueva información que existe local y a nivel nacional amerita siempre todos los países van actualizando la norma es algo dinámico permanente por eso estaba notando aquí que la incidencia del último terremoto es posible que cambie en algo la configuración del mapa sísmico del Ecuador la revisión de los capítulos adicionales de la norma la curiosidad ¿en qué sentido se debería operar ese cambio? es un tema netamente técnico que más debe tratar el instituto geofísico ¿por qué? porque ellos tienen toda la información y los modelos para hacer una nueva corrida entre comillas de toda la información que se dispone actualmente a ver si se mantiene de la misma forma esa sería una exigencia para el instituto es necesario es necesario ellos trabajan las 24 horas del día son muy sacrificadas las acciones que cumple el instituto pero digo que no se quede simplemente en el conocimiento de ellos sino que se disperse en buena línea hacia los colegios hacia las cámaras de la construcción y todo lo demás a los municipios en los 10 días hay que también hacer una revisión de los capítulos adicionales que están en la norma que todavía no se aprueban hay unos 8 capítulos adicionales que todavía no entran en vigencia y algo más a la inclusión de otros capítulos en la norma por ejemplo como la tiene el código chileno aquí no tenemos en la norma algo que trate sobre los elementos no estructurales porque esos son los que más pérdidas de vida y accidentes producen en eventos de esta naturaleza yo lamentaría lo que tú dices tener una norma que regule las construcciones menores una especie como de ayuda memoria decir usted va a ser una casita de un piso de dos pisos hágalo de esta manera es la cartilla la que mencionaba yo al comienzo las cartillas sean fáciles que la gente el obrero la construcción informal no la vamos a terminar nunca no lo que hay que enseñarle a la gente que haga bien nada más y de una manera fácil y tenga miedo al sismo para que de esa manera actúe muy bien que fantástico mañana continuamos señoras y señores ahora nos vamos al tema del metro de quito metro de quito metro de quito esto está muy interesante ustedes tal vez se registraron en uno de los periódicos creo que en el comercio no ahí me inspiré para molestar a mauricio anderson el gerente del metro de quito en ingeniero anderson muchísimas gracias por la presencia bolívar lópez es el encargado del montaje de metro de quito freddy rené y un conjunto de ecuatorianos que fueron a trabajar en metros en panamá en madrid no tengo no tengo los datos pero son como cinco más y ellos fueron localizados por metro quito en el exterior y les dijeron vengan a trabajar en el metro de la capital y ellos lo están haciendo con todo lo que aprendieron en europa en centroamérica y en norteamérica es un ejemplo que ustedes van a escuchar un ejemplo para el resto de nuestras generaciones de jóvenes que quieren que quieren aprender en el exterior y volver a su país a su patria a devolver de alguna manera a través de la obra pública o la obra privada lo que han aprendido en el exterior un ejemplo maravilloso una crónica humana que la vamos a radioteatralizar prácticamente en cuestión de instantes porque aquí seguimos buscando la verdad